Hola, soy Pablo Martín y hoy vamos a preparar unos ravioles de zucchini con ricotta de caju. Lo primero que vamos a preparar son las láminas de estos ravioles. Ponemos las láminas en un bowl, un chorro de aceite de oliva y lo dejamos reposar durante 10 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer la ricotta de castañas de caju. Lo primero que tenés que hacer es activar las castañas de caju, o sea, las vas a poner dentro de un frasco de vidrio, lo vas a llenar con agua, lo tapás y lo llevas a la heladera. Al otro día retirás el líquido y las castañas ya están correctamente activadas. Sal marina y un diente de ajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar una cruz, una cota de castañas de caju. Y ahora llevamos estos ravioles a un horno fuerte y lo vamos a cocinar durante 4 minutos. 4 minutos. ¿Para qué? Para calentar la salsa de tomate, simplemente para eso. Vamos a llevarle un plato. Y así terminamos estos ravioles con ricotta de castañas de caju. ¿Alguna vez activaste las semillas antes de consumirlas? Dale, te leo en los comentarios.